¡Aquí voy! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a dragones. Si me quiere comer de almuerzo, como en el libro. ¿Alguien estaba leyendo el cuento? Lo estamos inventando con los dibujos. ¿Aún no sabemos cómo leer? Pero miren, Sophie está leyendo. Bueno, yo... Sophie, ¿tú sabes leer? Eso es súper genial. ¿Y ahora qué pasa? Ser Eddy siempre listo, salva a todos. ¡Léenoslo! ¡Vamos, Sophie! Oh, está bien. Er... El dragón... Er... El dragón rugió. ¿Y después qué? Um... El dragón rugió... Un rugido... Muy grande. El rugido... Más inmenso jamás rugido. Fantástico. ¿Y después? Y después... El dragón saltó sobre la luna. En un palo saltarín con lunares. ¿Un palo saltarín con lunares? ¿Qué pasa después? ¿Después? Bueno... Tengo una idea. Tengamos nuestra propia aventura con dragones. ¿Y un castillo? ¿Y un rey? ¡Oh, sí! Todas esas cosas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Den ideas! ¡Oh! ¡Mmm!